Espero que me gusten, ¿está bien? Así que, arruinamos hasta atrás y decimos un wege de... ¡Uno, dos y tres! ¡Wegeee! ¡Mira las flores que de traje! ¡Te gustan las flores! ¡Tienen muchos cojores! ¡Mira! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Que no tiene flores! ¿Que no tiene flores pero sigue las trajes de salir de casa? ¡Sí! ¡Sí! ¡Que poncho! ¡Mucho! ¡Deníme un momentito! ¡Yo creo que se me quedaron en las maletas! ¡Que no tienen calaflores! ¡Veníme! ¡Que no hay chorno aquí! ¡Y yo me pasa esto! ¡Me llores! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Esta! ¡No está ahí! ¡Ja, ja, ja! ¡En el cobalt! ¡En el cobalt! ¡En el cobalt! ¡Ja, ja, ja! 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 ¿Lo dijiste tú? ¡No lo dije yo! ¡Vamos a montar! ¡Vamos a checar el coche! ¡En cuánto evo tú, hermano! ¡En este cobalt! ¡O en este otro! ¡Ja, ja, ja! ¡Contámos hasta qué! ¡A ver si está ahí! ¡Uno! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Vamos! ¡No está aquí! ¡Tampoco está allá! ¡No está aquí! ¡Tampoco está allá! ¡En la mano! ¡No tengo nada! ¡No tengo nada! ¡Otra vez! ¡No hay nada! ¡Nada! ¡En esta mano! ¡Tampoco hay nada! ¡En esta mano! Yo creo que esto no me está... Yo bendigo... ¡Aplausos para ustedes! Esto está frente aquí intenso Está bueno acá frente hermano Mira Al principio cuando yo les dije Que había unas flores Realmente estaban afuera Estaban afuera ¿Sí o no? No estaban afuera al principio Pero yo sabía que aquí dentro Estaban las flores Mira, así mismo es nuestro Dios Que aunque no lo podamos ver Entendemos Sabemos que está dentro De nuestro corazón ¡Aplausos al que vive para siempre! Pero eso es si tú Se lo permites Mira y te voy a compartir Esta manipulación Es que tú tienes por aquí un alambrito Que hace así Para que nunca Tú no quieres mi amor Pero vete en Bolívar Y lo pongas Bolívar Y no te vas Mira Es para que nunca se te olvide Que aunque no puedas ver a Dios Él está contigo Y en esta mañana Paseando por la selva Podemos decir que es este mundo entero Tú y yo estamos seguros Porque tenemos a Cristo En el corazón Eso para ustedes Mira Y yo traje a un amiguito mío Porque está Caminando A lo loco Mira No le hace caso a mamá No le hace caso a papá Y dije Yo hago Que me da la gana ¡Ay Dios mío! Se lo voy a enseñar Su nombre es Cora ¿Cómo se llama? Cora Vamos a ver Vamos a ver Vamos a llamar a Cora Vamos a ver si viene por ahí Cora Cora Puedes pasar Estoy allá atrás Puedes pasarte amigo No me encuentro, yo creo que se escondió por allá atrás Vamos a ver Mira aquí se escondió frente Mira Mira mi amigo Caminando por la selva Mira, se ha extraviado Porque está haciendo lo que le da la gana Y nos respeta a mamá y a papá Y dice, yo voy para la iglesia Y ya tenés esto, muchacho Si yo, mira, me gozo con otras cosas Vamos a ver Nuestro amigo, ahora ¿Cómo está? ¿Está en pie o está en pedazo? ¿Qué me cuesta la música, muchacho? ¿Cómo está? ¿En pedazo? Está en pedacito Pero mira, bendito Se ha extraviado en la selva Porque, ¿sabes qué? Perdió el mapa Perdió la brújula Mira que es Jesús Que no se te pierda la brújula Dile que, al que está a tu lado Dile, mira 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 Que no se te pierda Mira La brújula La brújula Que es Jesús Que es Jesús ¿Qué te pasa a ti? Ahora Un abrazo para ustedes Mira Mira Yo traje esto por aquí ¿Qué es esto, amiguito? Vamos, Ángel Ah, ¿dónde está Facón? Muy bien Yo creo que algo va a pasar aquí Yo necesito que esta mañana Algunos voluntarios Miren Levántela Si desea participar Lógicamente No todos Van a participar Ya la pueden bajar Para que no se canten Cuando yo le llame Se va a colocar Aquí al lado ¿Está bien? Y a la cuenta de tres Vas a trancar Un pedazo De lo que está molestando A nuestro amigo Cora Porque esta mañana La base bíblica Se encuentra en el libro De Proverbios Capítulo 4 Verso 23 Que dice Sobre toda Cosa guardada Guarda Tu corazón Porque de él Mala La vida Nuestro amigo Cora No ha guardado Su corazón Y se ha extraviado En la selva Tenemos que ayudarlo A que él pueda Oigan Que necesita A Jesús Porque Jesús Es el camino La verdad Y la vida Nadie va al Padre Si es a través de él Así que vamos a ver Un voluntario Que esté sentadito Con la mano Arriba Bien portadito A esos son los que Yo voy a llamar Que este Al querido Pasa por aquí Mi amiguito Que está sentado Pasa por aquí Mi amiguito Pasa por aquí Pasa por aquí Mi amiguito Pasa por aquí Mira ¿Cómo es ñame usted? No que si Come ñame